Aventuras de Leslie y Kennedy Presentamos el cumpleaños de Eliana Buen día, Leslie Hola, Leslie ¿Aún queda comida? Leslie ¿Dónde estás? Leslie, ¿dónde estás? No te puedo ver Leslie Ni modo, voy a ir a ver Ay, Dios Ay Vamos a ver qué hay en estas horas Ah, esa No, esa me gusta Ok, ya voy a escuchar Ok, ok, ok Primero, tengo que preguntar a... Espera un segundo 11 de novil Hoy Hoy es... 6 de marzo Hoy es el cumpleaños de Eliana No lo pudo creer Maldición, se me acabó de ver No, ya voy a escuchar No, ya voy a escuchar Si, si no, ya voy a escuchar Ok Se va a pegar Ay demonios Listo Ok 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 Tendré que ir a buscar a Jesse Para saber en donde está Ya sé donde está Porque por aquí Acabo de ver una cuerda Creo que ya está llegando ¿Dónde puedo estar? Un segundo Oigo un sonido Maldición una vez Bueno Una, dos, tres Se atoró Ups, ups, ups Ay, lo siento ¿Dónde fuiste en estas horas? Ay me enredé Porque Yo andaba haciendo mis cosas ¿Por qué demonios me hace Lo que te cayera ¿Cómo vas? Para que te cayeras En fin, en fin, en fin Vamos ¿Qué estás haciendo? Bueno Es una cancioncita Anunciada Y creo que ya se acabó Bueno Bueno yo Vean Otras cosas Vamos Entonces Ves a la fecha Ya es el de marzo Y que era el cumpleaños De Diana ¿Sí? Y Entonces Llamaremos a nuestros amigos A festejar Una pequeña duda ¿Qué? ¿Qué música pondremos? ¡Lo que sea! Como nosotros vamos a querer A ver Música Ahí está A ver El decoración Está todavía así Solamente que Tenemos que ordenar un poco La cosa Eso ¿Cómo se llama? El tocador Ah Eso Es lo que iba a decir Pues no lo dijiste ¿Qué? Nada Ayúdame pues Necesitaría otra cosa No te acuerdas Pues Sí Pues Bueno Vamos Ahí está Ahí Ya sé Mira Un poco más Para aquí A ver Eso lo pondremos No Demonios No No Oh Maldita sea No sé Cómo hacerlo Mira Listo Listo Eso sería Eso sería Todo Sorpresa 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 Yes ¿Te acuerdas Cuando era el cumpleaños De Franco Ya sabes El chavo Mi amigo Pues Con tu novio Entonces Le hicimos una fiesta Y No dimos cuenta Porque llegó Franco Y no le dimos Y no le dijimos Sorpresa Y así comenzamos Y así comenzamos Es cierto Tenemos Tenemos que vigilar muy bien Porque Porque Sayuri No vigila muy bien Cuando entró Franco El año pasado Sí Bueno Lo siento Llamaré Los amigos Oye ¿Hay bebidas? Sí Hay bebidas ¿Por qué? No más Ay Siento Hay bebidas Pero Lo que necesitamos Ay Lo siento ¿Por qué? ¿Nisteras un gas? Ajá Qué asco Jeje Lo siento Ok A ver Y la calabaza ¿Cuál calabaza? La que compramos El otro día Me la comí Toda Ay Qué chiste Porque era bien rica Pero te la tomaste Bueno Ahí tenemos Ya las bebidas Ok ¿Dónde la ponemos? Ay Ya sí Esas cosas A ver Ay Estas todas Es el dinosaurio Desde cuando era pequeño Casura Este Es la cosita Para que le pongan Pañal al bebé Lo que va a tener Natalia Pero bueno Lo guardaremos Ok Y Uh Flores Mi favorito ¿Dijiste flores? Sí ¿Hay más? No Es todo Entonces Esto es lo que vamos a poner En el día ¿De cumpleaños de Eliana? Sí Está bien Entonces No haremos eso Como el año pasado En el cumpleaños de Franco ¿Verdad? No lo haremos Sí Ya deja de tonterías Bueno Bueno Entonces Aquí vamos a poner La bebida Ay No puede ser Ay Unos minutos Más tarde ¿Verdad? Ah Que hay acá Yo no voy a poner Tanta botella Tanta botella ¿Por qué no yo pones En el bote? Así será como Los dinos Pero Otra cosa O sea Tenemos muchas horas En toda la cosa Entonces Ahí voy a dejar Para que se refresque Que se refresque Sí Ahí viene también Llamar a los amigos Oye ¿Dónde está Franco? Ah no Yo soy Franco Bueno ya que Hola Franco Hola Marison ¿Y dónde está Tu prima? Ahí viene Bueno está bien ¿Dónde demonios Están más Clint y Natalia? ¿No tardarán en llegar? No sé Jenny también vendrá Ok Porque aquí nadie llamó Diciendo Que hoy es el cumpleaños De Diana Y nos invitó Sí Ya lo sé Hola Hola ¿Hola Marison ¿Lista para cantar En este día? Claro que sí ¿Qué le pasó Tu vestido? Ah Soy de agujero Pero no está Nada Trañado Ok Corazón Es muy bonita Oh gracias Hola Hola prima Hola ¿Listo? Listo Bueno Jenny Vamos a Esperar A nuestros amigos Ah ¿Cómo? Listo Ah Ya que onda Mejor me voy a meter ¿Hay un desastre en aquí? Bueno Voy a limpiar Oye Creo que llegaron Algunos Voy a ver Chic ¡Woooh! Sí Fiesta Fiesta En tu En tu En tu En tu En tu En tu Oye Cállate ¿Por qué? Es que entonces me gusta Ah bueno Ay Ay con permiso Ay Ay ¿Dónde tenemos ¿Cómo está llena? No sé ¿Está oscuro? Lo puse oscuro Para que nadie lo vea ¿Ya hiciste la comida? Ya hice la comida Y eso es todo Cállate Ok Adelante Hola Soy Natalia Y Y Francisca Y Kelly Bueno Ok Chicas Oye ¿Cómo está tu bebé? Todo bien Digo que casi ya no me quedo Por el embarazo Bueno Está bien ¿Dónde me Me paro aquí? Sí Ay Qué oscuro Aquí le daremos Una sorpresa especial Oye ¿Qué onda Es la música? Yes Ya Ahorita la pongo Cuando lleguen Bueno ¿Lleguen todos O qué onda? Sí Que lleguen todos Ah Dios mío Bueno Tieno Hola Hola ¿Quién es? Peter Pasa Ay Hay un desorden aquí ¿Verdad? Bravo Bravo Se llena Bravo ¿Quién? Se llena No pasa 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 Se llena Es oscuro ¿Por qué? Llegaremos Una sorpresa llana ¿Quién es? Es Kipper Y Cassandra Pasa Au Lo siento Ya Entendí Ay Estamos todos Juntos Bien ¿Quién es? Es Se llena Todos esos puestos Ah ¿Por qué están en oscuro Aquí? Ah 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 Sorpresa Feliz cumpleaños Se llena Gracias amigos Algo mejor que he tenido De nada Y la música ¿Qué onda? Leslie Sí Ay Quiero Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso Trotas ¿A qué horas? ¿Qué onda? Ahí se llama música ¿Vale? No 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 ¿Qué pasa? Así es La otra canción Sola Boquitos Oye, ya le voy a regalar esto Oye, ¿eso es para mi bebé? ¿Qué será? Oye, sí Oye, ¿por qué me viene? Sí, va a salir La sirena no va a venir porque Tiene que hacer esas cosas En el mar Sorpresa Oye, oye ¿Que lleguemos tarde? Sí, pero está bien ¡Ay! Cuidado Acabo de golpear a la cumpleaños ¿Qué es lo que onda? No ¡Ay! ¡Ay, lo siento! A ver Ok, yo creo ¿Quién es? Yoko Y con tu hija ¿Cómo se llama ya eso? No, es mi hija Es mi hermanita No No, es que no hay un lugar hace muchos años Ah, claro Ok ¡Ah! ¡Ay, me llame que llame! ¡Ay! ¡Ay, me llame! ¡Ay! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Hola, Lu! ¡Yo se me hace testigo! ¡Pero peor me saca el comida! ¡Así, no! ¡No te preocupes! ¡Esperen un poquito de ahora! ¡Ay! ¡No veo la rueda de comida! ¿Comida? Sí ¿Comida? ¡Oh! ¡Aquí! 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 A la mañana siguiente después de la fiesta ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me derogó de aquí! ¿Dónde está? Elgado que me dio ¡Aquí! Ay, mi bebe podría estar tonteando. Ay, no siento bebe. Au. Oye, es la peor fiesta que he tenido. ¿Verdad? Sí, la peor fiesta. ¡Oh! Cuidado. Ay, nos vamos mejor. Sí, vamos, vamos, vamos. Es un gran desorden. Ay, no puede ser. Ay, vámonos ya, vámonos. Mira como si ya me vamos a hacer mal. Ay, 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 vamos a llegar ahí. Ay, ya todo se fue. No, no tomamos pastillas. ¡Ah! ¿Por qué no dijiste antes de comenzar la fiesta? Hoy hubo comenzado la noche, no sé qué onda. Fue por tu culpa. Por mí. Te dije que por ni la zona de la can... Se le venía todo de una depósito y ya... Pósito ya de red de Amy Winehouse. No me interesa que se sacan tan desborracha, una jocadita y eso es todo. Receta, ¿por qué no se significa? ¿Y cómo pasaría? Chicas, eso no se puede ver. Chicas, chicas. ¿Qué, ya no estás enojada con eso porque ya arruinó mi la fiesta? No. Ella es mejor. Jamás se quedó en la fiesta así. Y lo bueno que no fue delgado esa zona porque... Lo bueno que me compraron algo que se ha hecho es mejor con zona. Gracias. Fui, ¿cuántos años cumples ahora? Mañana. Ayer cumplí... 20, 20, 20, 19 años, sí. Wow. Bueno, chicas, nos vemos. Buena canción y buena fiesta. Y no importa si no hay pastel. Wow, jamás he visto algo tan... tan increíble esas horas. Pero tenemos un problemita. ¿Qué? ¡Tón! Tap, 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 tap.